qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de la guía de logros o trofeos de lego marvel avengers y bueno para poder sacar este logro trofeo este va a ser recomendable que vayamos a alguna misión yo creo que tachado en la lista es una de las misiones donde más fácil podemos sacar como ya saben lo estoy jugando en xbox one entonces en mi caso este el logro y lo único que tenemos que usar es escoger a killian a adri killian que ahorita les muestro dónde está y una vez hecho esto con este personaje aguanta mucho entonces lo más fácil es tirarle un precipicio se muere y pues cuando revive este ya te bota tu logro trofeo no que es lo que luego muchos pueden como que tiene esa duda no sea cómo se regenera este yo lo trato de dañarlo pero nunca se le baja la vida este entonces como cuál es el chiste no entonces la forma más sencilla es aquí de este lado entonces ya vieron que lo escogemos en la parte de arriba para la gente que lo mira oye peter pero yo todavía no lo tengo donde lo desbloqueas por favor dime esta personaje lo desbloqueas en la misión número bueno en mi caso fue la 14 ya que hasta ese nivel lo jugué que es la película de iron man 3 no este de hecho no de hecho fue la 13 que es en la película de iron man 3 este perspectivas y ambas algo así se llama entonces este no te lo van a dar por acabar la misión va a ser de los personajes ocultos te recuerda que la inscripción de este vídeo encontrar la lista de cada uno de los niveles a donde te muestro la guía de todos los coleccionables como agarrar personajes secretos minikits etc entonces ahí pues te recomiendo que si todavía no lo tienes le piques ahí y veas como lo tomo no por si ahí pues tienes esa duda pues para ya tenerlo si aún así tienes dudas o comentarios por favor como siempre ya sabes como los pueden dejar aquí me encantan leer sus comentarios para que este poder responderse los aquí ya nada más van a ver cómo este pues me arroja el precipicio y me votará milo grito entonces gracias morimos revivimos y ahorita me voté logró mientras que pasa en escena bueno amigos como siempre yo fui su amigo peter espero que la está pasando muy bien y yo lo estaré viendo en otro vídeo que tengan en el canal para ustedes y pues hasta la próxima bye bye y